Buenos días guapas, pues me acabo de levantar y feliz porque hoy es el último día de cole, hoy hacemos el amigo invisible con los de primero y los de segundo, ya tengo los paquetitos para mis dos chicas, que me han tocado dos chicas, ya los tengo preparados de hace más de una semana y hoy voy a recibir un paquete del alemán, pero es que el alemán ayer me escribió y me dijo que me va a enviar otro, que yo no sé si me quiere enviar cosas para promocionar de cara a las navidades, ya va un poco tarde, pero bueno, yo encantada la vida, claro, que me envíe cosas y a ver si me envía el camra este nuevo del que me estáis hablando tanto, me encantaría, pues tengo que ir a buscar un regalito que le he comprado también a Julia, que le he comprado un jersey, ella no ve los vídeos, le he comprado un jersey de cashmere, de color azul clarito, como ya tiene los ojos azules, yo a todo el mundo que conozco con ojos azules les queda súper bien el color azul y es de cuello alto, de cashmere, muy bonito, y lo tengo que ir a buscar porque lo compré online y me queda también para comprarle algo también a Martí, que también había pensado en un jersey, ellos son veganos, entonces, ¿qué pasa? que ellos no pueden comprar nada que venga, ningún producto que venga del animal, o sea que ellos, jersey de cashmere, no pueden para nada comprárselos, bueno, ni jersey de cashmere, ni nada de piel, ni un bolso de piel, unos zapatos de piel, ni nada de cosmética vegana, o sea, todo tiene que ser vegano, pero que a veces la cosmética no es que se haya probado un animal, es que eso es lo, puede ser que eso sí que es cruel, sino que si a lo mejor lleva miel, ya lo pueden, porque la miel viene del origen animal, o sea, son un montón de cosas que de entrada no caes, pero todo eso los veganos no tienen clarísimo, bueno, que me enrollo, el caso es que, ¿qué pasa? que Martí tiene jerseys de cashmere, que le ha regalado a su madre, antes de que fuera vegano, y dice, es que claro, dice, como estos jerseys, dice, como el calor que te dan, y como el, lo que te llegan a durar, porque el tiende que yo lo he comprado en un micro, dice, es que lo que te llega a durar eso, o el hilo que te calienta, ninguno de algodón en invierno te calienta así, ni mucho menos ninguno de ninguna fibra, entonces, él se plantea, dice, al final, dice, la lana viene de esquilar a las ovejas, que tampoco es que las están matando, ¿no? Bueno, tiene unas dudas, ¿no? Porque yo le dije, bueno, pues ya de paso, digo, si veis que es mucho mejor, digo, también te puede pasar eso con los zapatos de piel, que bueno, dice, pero hay una industria detrás de la piel, bueno, me dice, como que, en eso no, ¿eh? Zapatos de piel no, pero lo de la lana, se lo estaban pensando, y digo, pues ya está, ya que Julia no tiene ningún jersey de cashmere, le voy a comprar uno, y a Martí igual quiero ir a, igual quiero ir a Lash, mira, ¿por dónde? Ya que, porque Martí tiene la piel atópica, sobre todo de la cara, y se le queda súper seca, tiene la piel por aquí machacada, siempre está con toda la piel, siempre que viene a casa me dice, ¿dónde tienes una crema? Y se va poniendo todas mis cremas cuando llega, porque la tiene fatal, y no creo que se haya comprado así nada, así que igual me voy a Lash a comprarle una cremita, y alguna cosilla más, porque a él también le encantan las cosas de Lash, de olores, y jabones, y cosas así. Y una chica me acaba de decir que en Uniclo venden los pantalones, que yo tengo estos de 24,90, que tengo unos de marrones y unos beige, y los venden a 19,90, y digo, uy, digo, me voy a ir a por los negros, unos negros de la talla M. Bueno, hora de levantarse. Bueno, chicas, esto es un estrés de vida. Sabéis que ayer estuve haciendo los clips para Temu, para las piezas de ropa que sí que tengo, y ¿qué me pasa? Pues que no me gustaron como quedaron, y yo en esto soy como muy... que no me gusta, no me gusta como quedó, y lo acabo de volver a repetir. ¿Qué hora es? Son las 11 y 10, vale. No creo que me tenga tiempo ya de ir al Uniclo, ni todo lo que tenía pensado. Me acaba de llegar... Sí, aquí está. Porque el hecho de la acogela, lo voy a dejar aquí en el despacho. Me acaba de llegar... Espera, que voy a dejar el móvil aquí encima. Agarrado aquí, ya está, sí. Sí, tengo libre las dos manos. Bueno, me acaba de llegar esto que me compré, que son los pintaguñas. Uy, qué torcido que he estado... Ay, 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 que se me rompe el aparatillo este. Uy, ya está. Bueno, pues me acaba de llegar estos, que son aquellos pintaguñas que me compré. De esa marca, que yo primero me los compré, y luego va y leí que dan un rollo. Bueno, a ver, vamos a sacarlos de aquí. Bueno, pues estoy... Bueno, miren, en esta bolsita, bastante chula, por cierto. Y aquí está esto. ¿Veis? Ah, miren qué bueno esto. Ah, bueno, esto representa que es como para colgarlo del árbol. Y aquí tengo... Uy, el rosa no me gusta, pero bueno. Me gusta, me pensaba que era más rosita. Y es un color un poco anaranjado. ¿Esto cómo se abre? Por aquí abajo. ¿Por aquí o por aquí? A ver, vamos a abrirlo. Los tres colores. Vale. Este es el rojo. Espera que tiene una cosa, un plástico por aquí fuera, creo, o no. Sí. A ver. Cutter. ¿Qué sería de mi vida sin cutters? ¿Qué sería de mi vida sin cutters? Pues este es el rojo. Es un rojo bonito, ¿eh? Es un rojo muy bonito. Vale. Este es el color así más oscuro, que a mí me gusta mucho ponerme también este color. No sé ahora de cara a las navidades y ponerme el rojo o ponerme este. A ver cuánto dura esto. Porque he estado leyendo de esta marca. Esta marca te dice, cuando te venden los esmaltes, te los venden junto con una especie como de maquinita de estas de uñas, que tiene forma de macarrón, por eso se llama mini macarrón, para que te pintes una uña y te la pongas. Te pintes una uña y te la pongas. ¿Por qué? Porque se ve que este tipo de esmalte, a la que está segundos en el aire, pues como que se agrieta y por eso te dicen que lo hagas así. Que esto tampoco me gusta, porque claro, mola pintártelas todas y meterte en la máquina y ya está, ¿sabes? Pero bueno, ya que lo he leído lo tendré en cuenta. Está bien este color es oscurito. Y después este que me ha llamado blanco, ¿no? Me ha llamado que era otro color. Bueno, ahora lo voy a abrir, porque a lo mejor no es lo mismo. ¿Veis aquí? Bueno, igual no es tan blanco, tan beige, sino que tira más al rosa. Yo quería que tirara un poquito al rosa. Este, a ver, vamos a abrirlo. Sí, de igual es un poquito más rosa de lo que parece por fuera. Porque esto no deja de estar pintado, no es transparente, ¿sabéis? Bueno, pues está guay. ¿Veis? Son estos tres colores. Que, por cierto, este, a ver, este, por fuera parece mucho más oscuro, pero aquí ahora no lo veo tan oscuro. Vamos a ver. Ah, no, sí, 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 que es oscurito. Sí, sí, sí. Bueno, pues cuando tenga un momento de mi vida, ya me veréis con la máquina haciéndomelo, ¿vale? ¿Qué hago ahora? Vamos a ver. Tengo que editar el vídeo de ayer del Vlogmas. Tengo que editar el vídeo de todo lo que ya he hecho, porque me ha dicho la chica, la de Temo, me ha dicho, va, haz un vídeo con lo que tienes. Entonces ya lo he grabado, he grabado los clips, y ya lo tengo que montar, y se lo tengo que enviar. Mucho trabajo, y son las once y cuarto. Por cierto, ¿a qué me veis con esto? Porque llevo ahora mismo, llevo un conjunto de estos de casa de Temo, que la verdad es que es súper calentito, y me gusta mucho. Ya me lo veréis en el vídeo. Venga, va. Maríajo, ponte a currar. Yo nunca me... A mí nadie me llama Maríajo, muy pocas personas me llaman Maríajo. Bueno, por aquí tengo la casa llena de cosillas. Bueno, voy a guardar todas las cosas ya del Temo. Ya está, ya he grabado todos los clips. Ahí. Y yo por aquí todo esto. Ahí está Eduard. Que menos mal que hoy no tenía que hablar, porque siempre está hablando. Hoy no tenía que hablar, y entonces he podido grabar. ¡Hala, que se me cae todo! Venga, 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 venga. Todavía no me he duchado. He estado grabando todo. Sin ducharme. Ay, que se me ha caído la... Cercha. Bueno. Pues... Sí, voy a... Mira, voy a dejar aquí. Apoyado esto. Voy a guardar ya todas las cositas. Y... Me voy a duchar. Me voy a vestir. Bueno, voy a poner este jersey. Con estos pantalones azul marino. Creo que es un azul marino. A mí sabéis que me pasa que... Que yo... Debe ser alguna cosa de la vista. De la mala vista. Pero confundo el azul marino y el negro muchísimas veces. Cuando es un azul marino muy oscuro, lo tengo que poner al lado de una cosa negra para darme cuenta si es azul marino o negro. Esto, Cecilia, mi suena dice que también le pasa. Y yo creo que cuando era joven no me pasaba. Y ahora mismo yo creo que estos que tengo aquí son azul marino, pero no lo tengo claro. Entonces, si lo pongo al lado... Mirad, aquí tengo este jersey negro. Si lo pongo al lado... ¡Oh! ¡Ay! A ver si traen algo. Si traen el temo. ¿Es para mí? Cartero. Cartero. Es que cada día tenemos que estar dando la puerta al cartero, ¿sabes? Cada día. O sea, somos los porteros del cartero. Pues a la ducha. Aquí la camiseta, las calzas, el jersey y los bandalones. Ah, me falta sujetador. Ya está. Ya me he puesto este jersey. Que sí que es cierto que este yo me compré la M. Porque a veces me compro de esta marca de hoy. Si me compro la L y son enormes. Y dije, va, en este cómprate la M. Pues resulta que esto es como un fit en una talla más regular. Y casi, casi que me viene un pequeño y todo. Ahora os lo voy a enseñar en el otro espejo. ¿Veis? Me viene... ¡Justo, justo! ¡Justo, justo me viene! Bueno. Es bonito este también, sí. Voy a montar el vídeo ya del temo. A ver si se lo puedo enviar hoy. Y ya me saco de encima también este tema. Y a ver cuando llega el paquete del alemán que tiene que llegar ya. Se ha venido Martí. Hola, ¿qué tal? A comer con nosotros. Pero claro, se trae sus comiditas. Porque me dice, ¿qué tienes para comer? Y digo, claro, lo suyo. Esto de que sea vegano. Pues ahí como en casa digo, bueno, lechuga, divias, garbanzos. Pero además yo ahora como estoy quieto, que tampoco puedo comer según qué cosas. Entonces es que tenemos como ahora mismo la alimentación completamente al contrario a tuyo. Entre que yo soy celíaca. Y él come mucha pasta. Y luego que todo que él come así de encima proteico son cosas que yo no puedo comer por la keto. Pues estamos fatal. ¿Y lo que hay? Es que pequeña me veo, ¿no? Al lado tuyo. Yo que soy gigante. Mira, ahí está Eduard que él está ya comiendo. No, no sé. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Ya, bueno. Es que cuando te veo con Julia como es casi como tú de alta. Ya. Vamos de Navidad los dos. Es verdad. Los dos vamos de Navidad. Es verdad. El tuyo también es del Nicro, ¿verdad? Sí, estoy de la línea esta del Anderson. Sí, pero la verdad es yo, ¿no? Ah, sí. Ah, no, que esto no es de Niclo. Esto es de Oisho. Esto es de Oisho. Bueno, aquí Martín preparándose sus cositas por aquí, por aquí y yo por aquí. A ver qué te ha llegado. Pues me acabo de ver, ¿verdad? Lo alemán. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Uy, Dios mío, qué locura! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho perfumes. ¡Qué locura, Daniel! Ay, que se me caen. ¿Esto qué es? Nicciamaraty. De Nicciamaraty. Este que se llama Himwa. Ostras, este es nuevo. Vaya cachocaja, ¿no? Vaya cachocaja. Este es de los muy buenos, ¿eh? De la Nicciamaraty, ¿eh? De la línea muy cara, ¿eh? Otro de Nicciamaraty. Este será de hombre. Porque los plateados son de hombre. Lujain. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Este... ¡Nebras! ¡Guau! Yo quería Nebras. Ay, Eduardo, es que está... Me está diciendo que me caí. Está en una videoconferencia. Yo quería este de Nebras. Que todo el mundo dice que es tan bonito. ¡Muchas gracias, Alemán! ¿Este cuál es? Ah, ya sé. Este también. Este, ¿cómo se llama? Shakena. Pero me acuerdo yo de esto que se abre así. Que se abre como si fuera un armario. Me acuerdo de este. Calos. Este también me suena mucho. Ah, sí. Este es de Mesón Alhambra. Qué rollo. Es que se... Este es de los que imitan a... De línea. Bueno, de esta línea. Ya lo veremos. Ah, mira. Esta es la imitación de Mesón Alhambra. La imitación de... Ángel Loba. Es este. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! El alemán que más queda. Que aunque hay dos. Narisa. ¡Pitch! El que me falta. Yo tengo el narisa pudre, el narisa hambre y el narisa rouge. Me faltaba el pitch. ¡Uy, uy, uy, uy! El reina. Este también es de estos que... Que imitan a los de línea. Bueno, de esa línea que son tan bonitos. Mirad. Vamos a ver esto. ¿Qué rollo? Necesitas un estudio. Necesito, sí. Igual teníamos que venir a grabar allá al... Estos es que son estos tan bonitos. De Marley. No. Oh, 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 oh. Y este será igual. Este también será igual. Me encanta. A ver, vamos a oler este. Está... Está helado. Helado, helado de la heladería. Frontánea. También, ya. Está helado de la heladería. Hablando de mañana. Ya tengo vacaciones. Así que grabaré un vídeo hablando de estos perfumitos. Y... Pues nada. Muchísimas gracias a mi alemán. Muchísimas gracias a la tafa. A la tafa Alemania. Porque me envía todo esto que es una maravilla. Que me encantan estos aromas. Y además es que tengo aquí unos perfumazos que tengo muchísimas ganas de olerlos. Porque el que tengo yo de chamarati, ya os digo que yo nunca en mi vida me han dado tantos, tantos halagos. Como cuando me puse ese. Cuando me pongo ese. Muy contenta. Bueno, pues el perfumito de hoy va a ser este. Reina. Que me ha encantado. Que lo llevo aquí. ¿Y eso que está lavando platos? Ah, es un atalcado con... Pero tiene un pelín frutal. Tiene rosa. Bueno, ya os hablaré mejor de él cuando haga el vídeo. Me ha gustado mucho. Va a ser mi perfumito de hoy. Aguanta Marti que me voy a poner que me vea que me estoy poniendo. Baja un poquito que se me ve mucho aire aquí. Gracias. Ahora me iba a poner como si fuera desodorante. Me encanta. Un poquito más ahí. Bueno, hoy amigo invisible y vacaciones Santillana. Espera, espera, ahora. Me voy. ¿Veis? Estos son los dos regalitos que tengo. Uno para Aileen y otro para Nerea. Y pues nada. Me he puesto casco porque llevo los guantes, esto, las llaves, esto que no los quiero meter ahí porque se me van a arrugar. Los regalitos se los pondré ahí en la moto. Y nada, me voy. Ahí va, que me dobló la cabeza. Ahí va, hasta luego. Pues aquí en la clase, último día, todavía no han llegado nadie, estoy solita en la clase que me he puesto esto. Hoy, yo creo que es la primera vez en mi vida que voy sin base de maquillaje. Es que esta mañana, para grabar el vídeo que he grabado, no me he puesto y voy sin base que me encuentro rarísima, pero a la vez como libre, ¿sabes? Es libre, libre de no llevar base de maquillaje. Y por cierto, ahora me doy cuenta que tampoco me he puesto esto para el sol. Bueno, no he salido a la calle. Bueno, sí, en moto, pero voy con el casco puesto. Y estoy hablando con mi amiga Marta. Nos estamos enviando whatsapps de este tema, de este tema, de este tema, de los colgamientos estos. Estamos hablando ahora por un whatsapp. ¡Vacaciones! Bueno, pues hoy hemos hecho el amigo invisible con los de primero y segundo. Y bueno, una cosita que me ha tocado de amiga invisible es este collar tan bonito. Mirad qué bonito, que me lo ha regalado Yaiza. Que estaba dentro de esta bolsita. Estaba aquí dentro de esta bolsita y después estaba dentro de esta bolsita. Y aquí tengo un montón de chocolatinas sin gluten, pero un montón hay. Mirad qué monas que son estas caritas de papá noven, me encantan. ¡Qué guay! Y el chico que me ha tocado de primero, pues me ha regalado esta maravilla. Este perfume de Zara, que me gusta muchísimo. De esta línea de Les Heures Passant. Este, ostras, pues huele súper bien. Es el Hinto de Joyful. Y lleva, tiene salida de bergamota, de ginger, de jengibre y de tonka, de haba tonka. ¡Wow! Me lo he puesto en la clase y todo el mundo me decía, ¡qué bien huele, qué bien huele! Huele súper bien. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias, Alex, si lo veis, y gracias, Yaisa. Muy chulo. Yo, además de esta línea que ha salido ahora de Zara, es que, claro, últimamente tengo tantos perfumes que ya es que ya ni se me ocurre ni ir a probarlos. Oye, muy chula, ¿eh? Esto, muy, muy... Además, lo veo bastante unisex porque tiene esa salida de bergamota. ¡Wow! Pero esa salida de bergamota con el ginger, el jengibre, que tiene ese poquito picantito, pero luego se balancea mucho con la tonka, que le da ese dulzor. ¡Mmm! Un perfume, lo veo. Además, como para todo el año, me ha gustado mucho. Voy a leerlo a ver qué pone por aquí. Y después, pues, nuestro compañero Sergi nos ha regalado Olga y a mí este libro tan bonito, que es de los pájaros en Cataluña. Y entonces es un libro que es como una guía, ¿veis? Con todos los pájaros que podemos encontrar en Cataluña. Mirad qué bonito. Precioso, precioso. Y Olga me ha regalado esto para colgar en el árbol. Que lo hacen, pues, personas o chicos con dificultades. Y mirad qué mono que es. Monísimo, ¿eh? Para colgar en el árbol. Muy bonito. ¡Guau! ¡Cuántas cosas! ¡Qué feliz me siento! Y qué gratitud, ¿no? De hoy estaba pensando, ¿no? Cuando salía de casa que me estaba grabando el martí que yo estaba saliendo de casa. ¡Qué feliz que soy, ¿no? Y es que todo lo que me pasa es bueno. Tengo esa suerte. En la vida hay momentos muy tristes. Hay momentos muy malos. Y algunas de vosotras estáis pasando por eso. O estáis pasando por una depresión. Estáis pasando por momentos muy tristes. Pero pensar que habrán otros así, como los tengo yo ahora. Porque yo también he pasado momentos malos. La vida es así. Ahora vosotras me conocéis a mí. Yo estoy contenta. Estoy feliz. Pero no siempre ha sido así. Todos hemos tenido muchos problemas en la vida. Hemos tenido pérdidas de personas. De todo. De momentos difíciles. Y queda como un poco absurdo. Un poco vacío, banal, ¿no? Decir eso de todo se sale. Pero a veces es verdad. Y bueno, ya hemos de tener siempre esa esperanza. Y no hundirnos pensando que no vamos a poder salir de ahí, ¿no? Es muy complicado por eso. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo que cuando estás ahí, no piensas que a lo mejor habrá un día que amanecerá y te sentirás bien contigo misma, ¿no? Es difícil. Pero así es. Y habrá un día en que eso que ahora te atormenta tanto, eso que ahora te hace estar triste, no tienes ganas de nada, te hace sentirte mal, pues poco a poco eso se solucionará. Y si estás triste por una pérdida, pues poco a poco eso se irá aliviando. Y así es la vida. Y cambiando así, haciendo un giro no de 180, sino de 360 grados, me ha llegado, pues que yo me compré la semana pasada, sí, la semana pasada, en el showroom privé, unos botines del 42, que quería unos botines marrones, porque tengo unos botines marrones, pero son como acabado no book, que me encantan. Y me digo, son unos zapatos actualmente que voy con más cómoda, me encantan, pero digo, quiero tener otros con un acabado piel en color marrón, que no sea ese acabado, que se ve como demasiado como deportivo. Y me compré estas en el Ellen Rush, aquí pone Elodie, ves como a veces esto de las marcas es un poco raro, eh. O sea, bajo esa marca venden otras, porque esto de Elodie no es Ellen Rush. Pero bueno, vamos a ver los botines. Ostras, me pensaba que no tenían tantos tacones. Yo diría que estos no son los botines que yo compré. Pues chicas, hasta ahora, yo todo que me, siempre os digo que todo que me he comprado de showroom privé, pues lo he, o sea, me lo he quedado, pero esta vez no, porque los botines que me han enviado no son los botines que yo he comprado. Los botines que me han enviado tienen más tacón de los que yo he comprado. Yo he comprado los botines que son planos, ahora os voy a dejar la foto. Y son de esta marca, Ellen Rush, y a mí me han enviado estos botines que tienen este tacón. Y yo no quiero unos botines con este tacón. También estos son de piel, todo que tú quieras, pero no son los botines que yo he comprado. No lo son. Entonces, pues, he hecho fotos que me ha costado un montón subirlas. Porque primero, porque el tipo de documento no era el que tenía que ser, tenía que ser JPG, y yo estaba enviando documentos del móvil. Después, la medida no era, tenía que pasar como mínimo, tenía que pasar menos de 5 megas, y yo estaba enviando, pesaban 6 megas. Bueno, menos mal que de estas cosas es mi profesión. Pero, bueno, entonces, he impreso ya todas las cosas que se han de imprimir, de las etiquetas que van dentro o fuera y toda la cosita, y los voy a devolver. Entonces, representa que la devolución es gratuita, tú los devuelves y ya está. A ver qué tal. Y te devuelven el dinero. Bueno, pues me voy a sacar la ropita, me voy a poner el pijama, y me voy a pintar las uñas con el, con la cosa esta nueva, con el pintauñas nuevo este. Me las voy a pintar de color rojo, que las llevo rojas, pero me las voy a pintar para que me duren, a ver si me duran más. Aquí estoy haciendo las uñitas con la máquina. Ay, ay, que se me cae. Uy, con la maquinita. Uff, qué nerviosos, hijas, mira. Vamos a ver que la derecha es la complicada. Al final me he hecho tres capas, y cosa buena que tiene esto, es que, pues eso, que es el mismo, te vas haciendo capas, no tienes que hacer la capa de base, la capa del top coat, y bueno, de momento yo las veo muy bonitas, las veo muy brillantes, bastante bien, 30 segundos en la máquina, lo que pasa es que la última pasada, la tercera, me he puesto 60 minutos, no segundos. A mí me pasa que me paso un poquillo por aquí, y bueno, ahora tengo esto, sabéis, cuando se te queda como enganchado, pero bueno, ya se irá soltando. Pues, oye, me ha gustado bastante. Sí que es cierto que son bastante transparentes, o sea, como que no es 100% opaco, y eso que me he dado tres pasadas. Pero bueno, es un color muy bonito. Al final no me los he pintado en rojo, me los he pintado en este color más oscuro, que yo pensaba que sería más oscuro que esto, pero ya me gusta este color así, como granate. Pues ya está. Bueno, chicas, os voy a decir ya las buenas noches, que estoy aquí, y ahora me voy a poner la crema real de mante, y me la voy a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pues, hasta mañana. Un besito.